Bueno, mi gente, ya estás pillado, le hemos echado el corral y ese que hemos cogido. Ha preguntado alguien qué es esto que hay. Nosotros aquí le decimos corral y esto creo que vale para crudo, para ensalada y eso, y también lo usan para la comida, para los cocidos y todo eso. Yo, la verdad, lo he probado crudo, pero me he cogido y yo no lo he probado. Pero vamos, cuando plantan tanto y cortan tanto es porque está bueno. Y los conejos, fíjate, los conejos se los beben. Vamos, lo hemos metido para acá porque está chispeando. Y esto es para que no se moje, lo hemos metido aquí. Le ponemos la brida a estas para que no abren las tapaderas, para las puertas. Y ya está. Mirad, campero, mirad qué sorpresa. Hemos barriado también todo el patio. Alumbra, cámara que lo vea. El patio es bien limpito. Hemos barriado, no hemos dejado, no hemos dejado ni que lado. Preparado, preparado, con el corrabi para mañana, para los siguientes que vengan. Para los puestos nuevos. Ya. Que no se diga que el pecho no trabaja. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Si alguien no lo ve bien, mi gente que lo diga. Bien limpito todos los rincones, bien limpito, toda la madriguerita ahí bien limpita, este rinconcito bien limpito, recogiendo los últimos montones. Divino. Divino de la muerte. Si no se queda bien, mi gente lo vamos a acabar. Si no se queda bien no te pago. 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 para recoger el último montón vamos a trabajar vale, que ya lo hago dale, dale, dale fíjate toda mi vida toda mi vida con el carretón toda mi vida con el carretón echando viajes y viajes y viajes que cosa cuanto voy a prender cuanto me queda para prender mira cámara, ¿sabes lo que es esto? ¿qué? esto 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 ¿sabes lo que es? no a ver si a ver si pasa como ese de sobre que le han metido la pala mira lo que nos hemos costado nosotros aquí esto esto es un taco de taco de cartucho esto este jajaja lo hemos asegurado jajaja 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 Yo creo que no, yo creo que no, que gente, el que pase por allí y por el otro día, yo me lo va a dar. ¿Eh? Yo creo que si me ha quedado. ¿Qué salero tiene para barrer? A mi casa me lo voy a llevar yo. Yo tengo lo menos que me invito para barrer. Es que no deja ni una amiga, si es que hay que llevársela a la casa que nos barra. Bueno, esto es pegado. Si alguien ve algún defecto, en este yo lo lío, si no, para carajo. Creo que ya podemos comer casi sopa en el suelo. Mirad, mirad que pasada herramienta, mirad que pasada herramienta hemos utilizado. Aquí todo preparado para recibir mañana los siguientes. Esto es un rincocito ahí, lleno de colrabi. Javi, preparados. Esto es para los que vengan mañana, ya tienen la comida. ¿Aquí voy a acabar? ¿Eh? Yo soy un adulto de la mierda. Si esto es hueca, hueca paulado. Yo soy a Barturio, que pesa humana. ¡Arte! ¡Miradme si hay alguien por ahí! Mira, alumbra, alumbra. ¡Mirad mi gente! ¿Veis ese perro? ¿Qué siempre estáis preguntando por ahí? ¿Está bien, bro? Ese es el que cogimos con las trampas, pero es que se sale y no podemos cogerlo. Es que le gusta estar en la calle. Se pasa a una cerca de arriba, una cerca de abajo, una cerca de arriba, una cerca de abajo, y no podemos cogerlo. Bueno, cámara, bájate y mequia, por favor. Eso te cae. ¡Figures! ¡Tagolera Gali! ¡Puja! ¡Aleló! 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 ¡Ja! ¡No. ¡Farón prensa Gali! Mira, a ver, igual que con las carretillas Todo igual, igual que con las carretillas Mira, mi gente, antes con las carretillas ¿Ven? ¿Acordáis el otro día Con el remolque que tuve que levantar Lo empiezo, digo, vamos a ver si nos toca Ahora mismo, lo mismo con el cochecillo Vas a ir levantando para arriba, pero no, no Ya sabía Pedro y Antonio lo que nos dejaban ya Hola, ahí, terminó de limpiar ¿Cómo está? ¿Cómo está? Abrirme para la cámara Mira, mi gente Aquí, aquí Llevamos las carretillas para guardar la carga La herramienta Si lo que yo diga, a mi casa limpiar Lo contrato para que se venga Mira, mira, va Gracias Gracias Total, mi gente, ahí con el carretó 6 horas para guardar el espacio Ya se falla con la carretilla Mira por ahí corriendo Llega aquí Otra vez, descarga la carretilla Mira, mi gente Es que no tengo que ganar Mi gente, siempre, siempre para arriba Nos queremos Soy muy grande Siempre para arriba Para siempre Álvaro Y Y Y Y